Un saludo muy cordial para todos. Mi nombre es Jessy Ramírez, soy bioquímico egresado de la Universidad de ICC y doctor en química medicinal de la Universidad de Würzburg. Actualmente tengo el honor de dictar la cátedra en cannabis medicinal en el contexto de la maestría de biotecnología de la universidad. En nombre de la Facultad de Ciencias Naturales y el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la universidad, les quiero contar que próximamente estaremos lanzando la serie de seminarios tópicos selectos en torno al aprovechamiento del cannabis con fines medicinales, el cual será dictado de manera gratuita para miembros de las comunidades indígenas históricamente discriminadas de nuestro país. De ilegal a esencial en el transcurso de una hasta la década, el paradigma redescubierto del cannabis como medicina se posiciona rápidamente como un componente esencial en la industria moderna de la salud. Debido a sus suelos volcánicos, variedad de pisos térmicos y clima isotérmico, Colombia cuenta con ventajas competitivas únicas en la industria del cannabis que podría convertir al país en un líder mundial del mercado. Nuestras comunidades indígenas, gracias a su relación ancestral con esta planta medicinal y amplia experiencia en su cultivo, son protagonistas naturales en el desarrollo de la naciente industria del cannabis en nuestro país. El objetivo del seminario es aportar conocimiento que permita contribuir a la transformación de la cruda guerra contra las drogas que desde hace décadas azota nuestro país en una lucrativa y próspera industria basada en la química medicinal, mediante el otorgamiento de las herramientas técnico-científicas básicas que permiten abordar el uso del cannabis dentro del marco de la legalidad. A toda la comunidad isesista, los invito a estar muy pendientes de este seminario y a los miembros de nuestras comunidades indígenas a contactarme al correo yesit.ramírez.edu.co para más información sobre el proceso de inscripción. La universidad le apostamos a la construcción de conocimiento como gestor del desarrollo social y económico de nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima.